Hola mi gente, bienvenido una vez más a mi canal, a Wadwick Games, bueno, os voy a dejar este vídeo para mañana, o sea mañana miércoles, tenemos que seguir, os suscribáis, noticias de likes, lo típico, seguirme en Instagram, en mis redes sociales, y a ver si se me acuerda son Wadwick Games, Wadwick Games perdón, Wadwick Games, Wadwick Games perdón, Wadwick Games en Twitter. Señores, una vez más, tengo que defenderme de las falsas acusaciones de McDonnell McGargan, alias Scorpion. Sí, y como ya he contado, financié el experimento que le dio fuerza y velocidad sobrehumanas, y esa horrenda cola de Ciborg. La idea era crear un anti-Spiderman que no fuera una amenaza, sino que detuviera amenazas. No tenía ni idea de que estaba loco, ¿creen que en su currículum ponía chicópata con obsesión por el veneno? Su demanda es un intento descarado de reducir su sentencia en la balsa al culparme a mí de sus actos. Y ese es un paquete que J. Jonah Jameson no acepta. Javier Guedes López en Facebook, y os digo una cosita, J. Jonah Jameson, si tiene la culpa, lo que sí se está derrapando de la selección. Bueno, vamos a hacer ejercicio mientras se carga la misión, a lo que sea. Bueno, hasta ya no había seguido. Bueno, bueno, lo que sea, no lo sé. No, 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 no. ¿Eh? ¿Lo resolveríamos pacíficamente si traigo mantalenas? No, 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 no. Hola MJ Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda Voy para allá Voy a dejarte alucinar Bueno, ya está No hacía falta de que De que Lo Lo usase De la reña esa Espero para este mañana mejor No entiendo porque no se se escribe Más a mi canal Si no se puede mirar Y los que se nos da la misma vuelta Voy a eliminar a alguien más Que me quedé con un marchador de bongo Porque recibe un par de disparos Está por aquí Está por aquí Buah, ya está Tío, tío Es de mala educación Apuntar a la gente a la cara Vale Vale El rodillo ha solto la mandíbula Bien Pero por qué te levantas tanto Un piñón levantante Para aquí Anda, un atraco a la vieja usanza Madre mía, a los 80 Nunca nos ha dicho Bien, mi amor No, nos llevamos TACMAN Pero, ¿para qué arriesgarse? Ahora continuamos yendo para allá Para la misión Y... Estuvo intrigada porque no sé qué misión es Pero bueno Vamos a ver Todas se resolverá Porque lo de otros tallos Yo lo hice Pero la mano esa que fallaba Que lo podréis ver en YouTube Como queráis Que os sois bienvenidos Los terroristas podrían tener una bomba ¿Otra más? ¿Ajenta cerca de Bowery? Responda ¿Vos? Y estoy mirando los edificios, ¿verdad? No, esto es nada Voy a ver si lo tengo por demás Sí, pero por dónde Entonces tú no se atriba Vale, ya voy a la misión Ah, es aquí Otra vez a por la vida Claro, es que ya no tengo ojos en la nunca ¿Verdad? la policía oye oye que como un jugador aquí Ahora vuelvo a aparecer, me cago en los regalos, otra vez con Octavios, pero un momentito y ya se quedas aquí. Es mi club de fans, Tomás de Mundo. Es que hay que tener suero, que lindo, me va a sorprender que me levanta. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira A ver si ya estaban todos, pero ya estoy viendo que no Ahora si son todos Vamos con Doc Pero ha sido divertido Me he limpiado un poquito la ciudad de esa escoria Es la casa que es mejor No te vas a creer lo que ha pasado Esa dirección que me diste Lo sé, lo sé Pero espera ¿Qué es? Tú escucha ¿Qué es esto? ¿Lo dejaría? No, no creo Sería muy pronto Tiene que polvo Un poco antes Ah, nada más Mejoro, eh Todos llevan armas de fuego ¿Qué sitio es este? Me muevo ya Quizá haya algo dentro que implique a ti Tengo que entrar Si me muevo ahora creo que ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiranas? Habrá sido happy Buf, me acabo de pillar Me acabo de pillar No lo había visto Vale, ese fue mi fallo Juro que la había dejado por aquí Juro que la había dejado por aquí Vaya, sí Se me voy a hacer Se me voy a hacer Los próximos ¿Eh? ¿Alguien ha abierto Una llave de vaso del 16? ¿Qué ha sido eso? ¿Desde cuándo tenemos sierra nueva? ¿Qué coño? ¡Ay, ay! La pobre mujer Cuando me pongo a pulsar el botón ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí Vale, vete Está que me va buscándola O sea, me va buscándola O sea, me va buscándola para allá Ya me ha detectado Ya me ha detectado O sea, rápido ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí Peti Bien Increíble Ya me detectaron Que es imposible Ya que me detecten A ver, no es imposible ¿Qué es esto? Aleluya Casi lo consigo Maldita sea Vale, ya estoy aquí por la mano Estas son Que ahora estoy perdido Porque no sé por dónde tengo que ir Ahí están todos ellos Salta por acá Aquí hay más personajes malos Aquí también Aquí también No está solo alerta No está solo alerta Esta está más alerta que nunca Quierda Quierda Se me mueve mucho jaleo Uf Por aquí sabe cuánto que no hay Dios, hay que ser manco Para no pasar Bueno, y este es el segundo Que me va a pasar El despacho debe de estar a la derecha He de levantar con cuidado Ah, ya era por aquí Para proteger secretos comerciales No quiere fugas de información Sobre la secultura Va a perder Tengo un gui Lleva el mascote Un gui Primero hay que tirar los vacíos A veces nos quieren un pantano de jersey La semana que viene Supongo que lo de la secultura Se trata más humana A ver, aquí A ver, aquí A ver, aquí A ver, aquí A ver Aquí Y ahora el espacio ¿Qué habrá ahí? Uf El fado Dios, que mastodonte Tienes razón Creo que esta era Que va a ser martín Ah, maldición He dicho que Lo arreglaré Tienes pelotas A ver si se rompe Tremenda decepción Tremenda Yo lo mató ya Y ahora necesito Otro soltador No puedo darme la vuelta Tengo que llegar al despacho Imposible Vamos por aquí Es que si no Mira, ya me había un... Y esa llave Ah, vale Sí, tengo que crear una distracción Vale, eso ya es mentira Creando disfrazión Creando disfrazión de la familia Vale, vamos por aquí Y ya estamos dentro Y miramos Bien Ahora creo que tengo que salir Tengo que mirar Tengo que mirar Esos planos Allá vamos Rastreadores GPS ¿Para qué los usa Tomston? Bien muchachos Hora de moverse Sacar todo el equipo De mi oficina Hay que irse Y nos fuimos Vale Te diría que no volvieras a hacerlo Pero como sé que te va a dar igual Toma Llévatelos para la próxima Es guay Gracias Sabes que Tomston está loco Y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad La mía es Lo que estás cocinando ahora Huele genial Pollo al curry Está hecho a fuego lento No tendrá masa Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No La catástrofe del pegote de masa ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero Tus vecinos me odiaban Sí, sí Se alegraron de nuestra ruptura Sí Bien A ver qué había en la oficina de Lee Bueno Está claro que Lee tiene un problema con los Borg Sí, pero ¿Por qué? No lo sé Pero parece que cual relación con el aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? Aló Spider girl Spider woman No Ayudante no Compañera Otra vez no Otra vez no Otra vez no Eh, esto detecta crímenes Parece que hay un allanamiento Charles Standis Me suena mucho ¿Por qué? El director de Oscar Espera No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento oírme así ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Siento oírme así Siento oírme así Pantalla finales, señores Esa es que está muy cerca No es realmente así Pero bueno El 16 Muy bien, muy bien Esto te ha guiado Porque también Para el tío Que no ha habido mucho Hola, soy yo Este curry es pasable Vale, ¿qué puedes contarme Sobre Charles Standis? Veamos Es el jefe de finanzas de Oscorp Desde hace más de 20 años Soltero Famoso por su colección de arte Y si el ático que tiene en ese edificio es suyo Déjate estar porrado Si Lee va a por él Estará conectado con el aliento del diablo Haré una búsqueda por todo el archivo Avísame en cuanto encuentres algo Creo que Lee podría estar tramando algo peor Que lo del ayuntamiento Entonces Somos socios Porque esto es lo que hacen Socios Suena bien Vale Vale Aquí no es en asociación Y Creo que esto es contra Lee O contra O contra Encuentrame la edificio de la vacuna No, es contra Lee Vení Ay, amor de Dios Esto es un sueño de la vacuna Esto es un sueño de la vacuna Que no es un cosa Yo no sé todo Pero las barras se las ha acabado de comer Tu compañero Se las acaba de comer Tu compañero Y ahora no me voy a dejar darmos barrasos Porque al final Me he tomado Matando Y es una pérdida de... Vale, no lo vi Una pérdida de tiempo No me das 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 Vale, ya tengo la vida al Ted No me das Que sigue así Vale Vale, tu ya estás Fuente de combate Acabo de parar Aquí hay un montón de bonito Pero al tíra se las da No me da igual ¿En serio que se lo que hago? Bueno No, pero bueno No me da menos contra Bueno, está para el cantarillo, hombre Y la granada también Vale Vale, afuera de combate Ey Tranquilos, Pai Es probable que haya más adentro Ojalá Pero eso no ha llego hasta Y si las barras se cortan ustedes también ¿Alguien tenía prisa? ¡Spiderman! Demasiado ¿Estás herido? Estoy bien Pero tienes que encontrar al señor Standis Esos enmascarados lo han secuestrado Y se lo han llevado a su casa Vive en el ático Última planta Vale Quédate ahí Yo lo veo No me da más No me vas a dar Bien Bien Uno menos Bien Bien Que no vamos a nos sorprenderás con esto Bueno, fuera de combate Yo no hay más Bien, bien Perfecto Ah, mira, pues sí, sí Hay más Toma espalda Baja, ahí está Me dice que mola Muy buena Bien Hola Hola Amigo Tú no Tiene la mejor baja Vamos No puedo decirlo Para que me dé La gente Tiene la araña En la cara Bien Bien Continuamos Aquí Bueno, seguimos Bien Y esto ya está despejado Buah ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio La seguridad del aparcamiento Va a tardar Encargarme de broma Lo de este hombre Se liberó Se liberó Bien Casi me das Bueno, fuera Un 10 En intención El ascensor no me sirve Saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme Por el hueco del ascensor Uh, complicado Desde aquí Debería poder subir al ático Otro más Otro más Vale Vale Ya casi está Vale Por aquí No te cerques a la luz Complicado No te cerques a la luz No te cerques a la luz No te cerques a la luz Uy, casi, casi te salgas con la tuya, casi pues no con cuidado está alto en serio Vale, es que voy a exponerlo, pero... ¡Bah! Dame la 2 segundos Buah, no me da tiempo a resionar Voy a empezar ahora de enseguida Bueno, por ahí Ahora la contraseña Parece nervioso Me haría eliminar Duerme, la mona No, 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 no No me distes, no me distes Buah Uff, parece que tengo que salir ¡Bah! No entiendo por queisse la Bήse 3 4 5 5 6 7 6 6 7 8 8 9 10 10 10 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 21 22 22 21 22 Oh, esa era No, esta me va a dar una cosa difícil Me gusta, me gusta Ah, me gusta, me gusta No, me gusta Venga, no solo estamos ahí ya. Ya está. Ya está. El señor Osborn lleva años invirtiendo dinero en el proyecto, pero no suelta prendas sobre él. Yo soy el único que tiene un registro. Ya no. Parece que he copiado algunos registros a un servidor seguro. Información sobre factores. A un tal doctor Isaac Delaney. No sé la verdad. ¡Abajo! Vale, por Dios. Venga, venga. ¡Espera, el ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Espera! ¡Detengo! Sí, eso creo. Bien, bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta si está bien. ¡Venga! 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 Hola Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho a Standis antes de que los de Saebol apareciesen y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir... ¿Es Peter Poli? Eh... Yuri Me lo merezco Espero que os haya gustado Luego ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale, bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí, dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy, dame un par de... Ah, antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador de Tomstone en casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te dejaré cuando sepa algo de Delaney ¡Qué hablando de Delaney ¿Y como estáthei? ¿Qué ha pasado con nosotros?